¡Ey! 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 Y Sejita! Y se quita, y hay dormita que hay calor que es aquí Y me da, y la pita, y me pita sin poner la chica fría Y me da nunca hacer esta discoteca, que me dejo como si fuera la pateca Y él se toma, se cruza la comida, se despega la cabeza, y se quita mucho más Hay que hacer un juego, pero no va a ser, pero no va a ser, pero no quiero, no quiero, no quiero nada Y me da, y la pita, y me da nunca hacer esta discoteca, que me dejo como si fuera la pateca ¡Ahhh! ¡Pensales! ¡Chica, pibes! ¡Chica, pibes! ¡Chica, pibes! ¡Chica, pibes! ¡Chica, pibes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chico Pris, ven ahí! Muchísimas gracias. ¡Viva! ¡Eva! ¡Esta es la nota, tercero! A la regla de la mano 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 ¡Viva! 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 Y para que te vaya, se vea, y para que te vaya, esta fea, que te reconozco, con la fea, si te la vas a tomar. Y para que te vaya, se vea, y para que te vaya, esta fea, que te voy a tomar, que te va a tomar. Y para que te vaya, se vea, y para que te vaya, 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 y para que ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!